Día del libro, día del suspenso, de la imaginación, del entretenimiento. Si es usted muy chismoso, podría leer 20,000 lenguas de viaje hacia el molino. Si tiene usted su problemita, 100 años de sobriedad. No, ya en serio, aprovechemos el encierro. Agarremos la lectura como un bonito hobbit. Estimulemos la lectura en nuestros hijos. No se trata de tener el libro de pasta gruesa como pata del ropero. No se trata nomás de comprarles un libro a los chamacos y ya hay que leérselos, comentarlo con ellos. Ese es el chiste. Ya después ellos lo agarrarán por su cuenta, si ese bonito hobbit de leer. Los dejo porque me quedé picada con el de Alicia en el país de las quesadillas. Ahí donde Alicia se cae en una estación del metro en hora pico y todo el camino la va apurando un pen. Que diga un conejo al que se le hace tarde. Pórtale. ¡Gracias! ¡Gracias!